Continuando con nuestro módulo de evaluaciones de los proyectos y programas de salud, en este segundo recurso multimedia correspondiente a la semana 2, revisaremos los métodos de evaluación de los programas y proyectos en salud, cómo se realiza la planeación de la evaluación de impacto de un programa de salud y finalmente cómo se realiza la evaluación económica de un programa, específicamente el análisis de costo-efectividad. Hablemos ahora de la planeación de una evaluación de impacto. Es importante tener en cuenta estos pasos iniciales como son Construir una teoría del cambio que describa cómo se supone que el proyecto logrará los objetivos previstos Elaborar una cadena de resultados que sirva como instrumento útil para esbozar la teoría del cambio Especificar las preguntas de evaluación Seleccionar los indicadores para evaluar el desempeño Y como complemento incluir la evaluación de costo-beneficio o costo-efectividad si es pertinente Respecto a la teoría del cambio, es importante que se describa una secuencia de eventos que generan los resultados Se analizan las condiciones y se revisan los supuestos necesarios para que se produzca el cambio Un aspecto importante a tener en cuenta en la teoría del cambio Es la revisión de la literatura en busca de evidencia que describa experiencias y programas similares Y comprueben los contextos y los supuestos detrás de las vías causales de esta teoría Recordemos entonces que una cadena de resultados establece la secuencia de insumos, actividades y productos Que previsiblemente mejorarán los resultados y los resultados finales Cuando hablamos de insumos, hacemos referencia a los recursos que dispone el proyecto Que incluyen el personal y el presupuesto Cuando hablamos de actividades, son todas las acciones emprendidas o el trabajo realizado Para transformar los insumos en productos Cuando hablamos de productos, hacemos referencia a los bienes y servicios tangibles Que producen las actividades del programa Cuando hablamos de resultados, hacemos referencia a los resultados que previsiblemente se lograrán Cuando la población se beneficie de los productos del proyecto Y los resultados finales serían esos resultados alcanzados Que señalan si los objetivos del proyecto se cumplieron o no En cuanto a las preguntas, es importante tener en cuenta Que la especificación de las preguntas de evaluación Se deben estructurar como una hipótesis comprobable Esto generalmente en las evaluaciones de impacto La evaluación de impacto luego generará evidencia creíble Para responder a esta pregunta Un ejemplo de una pregunta de evaluación de impacto Puede ser cuál es el impacto o el efecto causal de un programa En un resultado de interés Otro ejemplo podría ser cuál es el efecto del programa De subsidios de seguros de salud En los gastos directos en salud de los hogares pobres Como aspectos claves Respecto a la planeación de las preguntas de la evaluación Es importante que la pregunta sea clara Y que sea el punto de partida de cualquier evaluación efectiva La pregunta de evaluación debe orientarse Según el interés central de las políticas en cuestión El paso a seguir ahora es especificar los indicadores Para evaluar el desempeño Recordemos que una pregunta clara de la evaluación debe ir acompañada De la especificación acerca de qué medidas de resultados se utilizarán Para evaluar el desempeño del programa Incluso en el caso de múltiples resultados Las medidas de resultados seleccionadas se usarán para establecer Si un programa determinado tiene éxito o no en la población de Ana Luego se debe definir los objetivos en lo relativo al éxito del programa El tamaño del efecto son los cambios previstos como resultado del programa El tamaño del efecto previsto son la base para llevar a cabo cálculos de la potencia Una cadena de resultados articulada con claridad proporciona un mapa útil Para seleccionar los diferentes indicadores de interés del programa En cada una de sus acciones o actividades Seleccionar los indicadores a lo largo de toda la cadena de resultados es de vital importancia Como aspecto clave en el tema de indicadores debemos tener en cuenta lo siguiente Los buenos indicadores son específicos, medibles, atribuibles, realistas y focalizados Hay que tener mucho cuidado con el tamaño de la muestra para que no exista déficit de potencia Si hay datos disponibles y de calidad es posible realizar simulaciones ex ante para observar diferentes escenarios Recordemos también que las evaluaciones ex ante se puede utilizar para revisar indicadores de costo efectividad o costo beneficio Ahora es el momento de elegir un método de evaluación de impacto ¿Pero qué método usar en un determinado programa? La clave para identificar el impacto causal de un programa de salud consiste en encontrar un grupo de comparación válido Para estimar el contrafactual y responder a la pregunta de interés de la política pública Es importante recordar un concepto clave Y es que las reglas operativas de un programa determinan qué método de evaluación de impacto es el más adecuado para evaluar el programa y no la inversa Recordemos que el contrafactual se puede expresar de la siguiente manera ¿Cuál habría sido el resultado si una persona no hubiera participado en ese programa? Uno de los métodos que se puede utilizar para la evaluación de impacto es la asignación aleatoria Que básicamente su descripción hace referencia a las unidades elegibles que se asignan de forma aleatoria a un grupo de tratamiento o de comparación Y tiende a generar estimaciones de impacto internamente válidas con los opuestos más débiles Otro de los instrumentos que se pueden usar para la metodología de evaluación de impacto son las variables instrumentales Que es un instrumento aleatorizado que induce cambios en la participación en el programa que se evalúa El método utiliza el cambio en los resultados inducidos por el cambio en las tasas de participación para estimar los impactos del programa Otro método es el diseño de regresión discontinua En el que las unidades se clasifican a partir de criterios cuantitativos específicos y continuos como un índice de pobreza Otro de los métodos es el de diferencias en diferencias Que nos describe el cambio en el resultado a lo largo del tiempo en un grupo de no participantes Se utiliza para estimar cuál habría sido el cambio en los resultados de un grupo de participantes en ausencia de un programa Y finalmente tendríamos el paramiento En particular el paramiento por puntajes de propensión Que describe para cada participante del programa El método busca la unidad más similar en el grupo de no participantes El paramiento más estrecho se basa en características observables Veamos ahora un ejemplo de aplicación Vamos a revisar un programa de desarrollo infantil temprano Que se desarrolló en el país de Bolivia Que se llamaba Crecer Bien para Vivir Bien Cuya modalidad se enfocaba en las visitas domiciliarias ¿Qué buscaba este programa? Este programa buscaba contribuir a mejorar de manera sostenible y con pertinencia cultural El desarrollo cognitivo, socioemocional y físico de los niños bolivianos En áreas priorizadas de alta vulnerabilidad En este sentido lo primero que tenemos que hacer Es el diagnóstico e intervención del programa de salud que estamos evaluando Aquí los pasos importantes es Describir el problema de desarrollo que se busca resolver Revisar los determinantes o factores que contribuyen al problema Mirar la población objetivo Y los impactos esperados Al revisar la información nos damos cuenta que el programa se diseñó Considerando acciones en tres modalidades de atención En los centros infantiles En las visitas domiciliarias Y las salas de estimulación de temprana edad El programa estuvo estructurado en cuatro componentes importantes El componente número uno era la implementación de servicios complementarios de desarrollo infantil Que tenía un costo de 10.1 millones de dólares El componente dos El fortalecimiento de servicios existentes en el sector salud Con un costo de 3.6 millones de dólares El componente tres El mejoramiento de la infraestructura en centros infantiles Con un costo de 6.5 millones de dólares Y el componente cuatro El seguimiento y la evaluación Con un costo de 0.9 millones de dólares Avanzando en los pasos para desarrollar la evaluación De impacto del programa Del programa en salud Vamos a revisar ahora la teoría del cambio de una manera general La teoría del cambio describe la lógica causal del programa Es decir, muestra cómo se espera que el programa logre los resultados Impactos finales en el desarrollo de los niños La cadena de resultados resume la lógica vertical Secuencial entre actividades, productos, resultados Ahora nos corresponde describir la cadena de resultados Empezamos por los insumos Que son todos los recursos humanos financieros Y otros para apoyar las actividades En este caso son los recursos financieros Y los recursos humanos del programa Respecto a las actividades Recuerden que son las acciones tomadas O trabajo realizado para convertir insumos en productos específicos En este caso del programa Revisamos que Una de las actividades principales Es la contratación de personal de brigadas La elaboración de protocolos de atención y normas Para la medición del desarrollo infantil La capacitación del personal de brigadas Y la implementación del sistema de monitoreo Respecto a los productos Que son los bienes y servicios Producidos y entregados bajo el control del programa En este caso con este programa boliviano Tenemos las brigadas móviles operando Los brigadistas comunitarios Los niños atendidos de acuerdo con los protocolos De la visita a la guía de intervención Respecto a los resultados Revisamos las mejoras en indicadores Al desarrollo relacionado al uso de servicios Aquí lo dividimos por categorías Entre niños de 6 a 36 meses En el aumento de actividades de estimulación cognitiva Socioemocional y física En los adultos cuidadores En tener más conocimiento Y prácticas de crianza orientadas A favorecer la estimulación temprana en niños Y las comunidades finalmente Para que se empoderaran En toda la temática que tenía que ver Con el programa de salud Finalmente el impacto al final Se describe como los objetivos finales Del programa Como metas a largo plazo Aquí revisamos las mejoras En el desarrollo cognitivo socioemocional Psicomotor Y del lenguaje De las niñas y niños menores de 4 años Luego nos corresponde Definir los aspectos prioritarios De la evaluación de impacto La evaluación se puede enfocar En una o más preguntas Incluyendo el impacto De todo el conjunto de acciones Realizadas bajo el programa Como también los impactos De algunos subcomponentes O alternativas de intervención La intervención puede tener Como objetivo incidir Sobre varias variables de resultado En este caso Para el programa boliviano Crecer bien para vivir bien El objetivo y preguntas Que tenemos son las siguientes Como objetivo Identificar el efecto causal De las visitas domiciliarias En el desarrollo infantil temprano De niños menores de 4 años Y en el ambiente de crianza del hogar Las preguntas a responder Con la evaluación son ¿Cuál es el impacto del programa En los indicadores De diferentes dimensiones Del desarrollo infantil temprano En el contexto rural boliviano Y en el contexto urbano? ¿Cuál es el impacto del programa En los indicadores Del ambiente en el hogar En el contexto rural boliviano Y en el contexto urbano? ¿Cuál es el impacto del programa En las prácticas de crianza Como participación de la madera En las actividades De estimulación temprana Prácticas severas de disciplina Uso de reglas y rutinas En el contexto rural boliviano? ¿Cuál es el impacto del programa En la capacidad de toma De decisiones de la madre Y en su estado emocional En el contexto rural boliviano? Y finalmente ¿Cuál es la modalidad de atención Por combinación de personal Y frecuencia de intervención De visitas domiciliarias De mayor impacto? ¿Y cuál es la más costo efectiva? Ahora nos corresponde Definir los métodos de evaluación Recuerden que debemos describir La estrategia metodológica Por ejemplo Si es asignación aleatoria De la intervención Diseño de regresión Discontinua En base a las reglas De elegibilidad del programa Etcétera Que permitirá establecer Una relación causal Entre el programa O intervención Y los resultados de interés Para el caso Del programa boliviano Se realiza una prueba Controlada aleatorizada Utilizando el mecanismo De asignación aleatoria De comunidades En el contexto rural Y barrios En el contexto urbano Para conformar Un grupo de tratamiento Y un grupo de comparación Y así poder tener El contrafactual del programa Así las cosas Tendríamos un grupo De tratamiento Que corresponde Al grupo de comunidades Que están en los barrios Del inicio de la lista Según el orden de prioridad Con oferta De los beneficios Del programa Y también tendríamos Un grupo de comparación Que corresponde Al grupo de comunidades Seleccionados Del final de la lista Según el orden De prioridad Que no fueron ofertados Los beneficios Del programa Continuamos Con la descripción De la fuente De información A ser utilizada En el análisis De impacto Incluyendo fuentes Primarias De datos Como encuestas Levantadas por el programa Y fuentes secundarias Como encuestas Existentes Datos administrativos Y otros Para cada fuente De información Es importante Definir el tamaño Y la composición De la muestra Y verificar Que el efecto Mínimo detectable Es satisfactorio Relativo a los tamaños De impacto Que busca la intervención Para el caso De nuestro programa Boliviano Tenemos los indicadores De instrumentos De medición En este caso La medición Del desarrollo infantil Se realiza A través de un tamizaje Y un diagnóstico clínico También se realiza La medición De la calidad Del entorno Para esto Se utiliza La observación Para la medición Del ambiente Del hogar Y los indicadores Del cuidado familiar De UNICEF Y se recoge Información De diferentes encuestas O cuestionarios Que miden Diferentes dimensiones Se le aplica En entrevista Al cuidador Del niño Y en esta encuesta Se incluye La línea de base Seguimiento Etcétera Finalmente Se debe Revisar El presupuesto De la evaluación De impacto En este caso Es importante Identificar Las fuentes De financiamiento Los montos Para la evaluación Y en caso De ser necesario Posibles fuentes Adicionales De financiamiento Es muy importante Que la evaluación De impacto Pueda complementarse Con una evaluación De costos En ese sentido Tenemos la evaluación De costo-beneficio Que responde A la siguiente pregunta ¿Cuáles son los beneficios De un programa Con un determinado costo? O la evaluación De costo-efectividad Que responde A la siguiente pregunta ¿Cómo se comparan Diversas alternativas De implementación En cuanto a su costo-efectividad? Recordemos que El análisis De costo-beneficio Estima los beneficios Totales esperados De un programa Comparado con Sus costos Totales esperados Y el análisis De costo-efectividad Compara el costo Relativo De dos o más Programas O de alternativas De programas Para alcanzar Un resultado común Es momento ahora De realizar la auto-evaluación Y responder la pregunta De esta semana ¿Cómo se debe definir El objetivo Y tipo de evaluación? ¿Y cómo se lleva a cabo Esa planificación De una evaluación De impacto En un programa De salud? Para ello Por favor Leer las lecturas Complementarias Y revisar Este recurso Multimedia Para terminar Es importante Hacer un repaso De lo estudiado Y lo visto En este recurso Multimedia Recordemos que La evaluación De impacto Tiene que ver Con generar evidencia Sobre qué programas Funcionan Qué programas No lo hacen Y cómo mejorarlos Para lograr Mejorar resultados En materia De desarrollo En un país Esto se puede realizar En un marco clásico De evaluación De impacto Contrastando Los resultados Entre grupos De tratamiento Y comparación Las evaluaciones De impacto También se pueden Llevar a cabo Para explorar Alternativas De implementación De un programa Para probar Innovaciones O analizar O analizar Diferentes Con el fin De evaluar El desempeño Comparativamente Entonces recordemos De una manera Sistemática Y en resumen Qué debe contener La planeación O un documento De planeación De la evaluación De impacto De un programa Lo primero Es la introducción Donde escribimos Qué es lo que Vamos a encontrar En ese documento Después hacemos La descripción De la intervención Mirando todo el tema Del componente Teórico Definimos Los objetivos De la evaluación Las hipótesis Teoría del cambio La cadena de resultados Las preguntas De políticas Los indicadores De resultados Clave Los riesgos Pasamos al diseño De la evaluación Después el muestreo Y los datos La visión general Del plan De preanálisis Cómo se va a recolectar O recoger La información Es el plan De recopilación De los datos Los productos Por entregar Si voy a entregar Un informe De línea De base Un informe De evaluación De impacto Una nota Informativa Sobre las políticas Las bases De datos Los diseños Y los protocolos De análisis Un plan De divulgación Un protocolo Ético Sobre protección De los sujetos Humanos Un calendario Un presupuesto Y la composición Y roles Del equipo De evaluación Recordemos Siempre Que algo Complementario Es la evaluación Económica Del programa De salud Donde Revisaremos Los costos El costo Beneficio Y el análisis De costo Efectividad ¡Gracemente! cetera. Mira